Buen lunes para todos, esto es Antena Noticias, soy Jesús Aguilar. Tremendo accidente ocurrió justo al iniciar la semana en la carretera a México a la altura de Enramadas, poco antes de llegar a Santa María del Río, rumbo a la Ciudad de México. Una camioneta, un autobús, cuatro trailers fueron los principales protagonistas, un verdadero desastre. En el momento se confirman 15 personas lesionadas, 8 personas lamentablemente perdieron la vida y hubo cierres constantes en todo el tema. Ayer volvió el gol y el triunfo de Primera División a San Luis cuando en este tiro libre de Catalán que no pudo contener Barobero del Monterrey, el Atlético de San Luis se fue en ventaja y la mantuvo hasta terminar el encuentro. San Luis llegó a tres puntos y se enfrentará a Pumas en Ciudad Universitaria en tres semanas por la Copa. La mala nota la dieron los policías estatales que presuntamente violentaron los derechos de aficionados de Rayado. Se habla de detenciones ilegales, aún de uno de los líderes de la porra viajera de Monterrey, Sergio Castillo, al que acusaron de supuesta reventa. Dicen que van a tomar medidas legales. En temas del día a día y buenas noticias, el precio del pollo logra estabilizarse después de varios días a tremendos desajustes. Llegó a costar hasta 60 pesos, ya comenzó a descender para ubicarse a 50 pesos el kilo. Y finalmente, y para que nos ubiquemos en el nivel del desafortunado problema que está enfrentando la capital y el sector vivienda y construcción, el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, Heriberto González, dijo que por el próximo año, 2020, tendremos un déficit de 6 mil viviendas. Es decir, va a haber 6 mil familias o personas que no tengan casa en San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento capitalino, encabezado por Javier Nava, no habría concluido hasta abril-mayo del próximo año el plan del centro de población y el sector entonces sigue paralizado y, por cierto, sumamente estresado. La bomba que se viene para Nava y para Patricia Rodríguez, su encargada, es tremenda.